Música Y este, mi querido complicado caballero compadre mío que es el conductor conmigo de nuestro programa que se llama Noche a Noche con Carlos Cuevas desde Guadalajara por Televisa a Edgar José Lázquez que es un cantautor más bueno que se puede escuchar ahora desde México y los trenos de Venezuela que son tres chavos que son tenores también jugadores aparte de que va a haber una gran orquestación va a haber cuerda, va a haber metales parte de mi grupo, va a haber bailarinas pantallas, va a estar bonito Hugo me oculto así, se va a echar la casa con el tren ¿No van a la barca? No sé, creo que sí, ojalá tenga la oportunidad de que se grave ojalá lo grave Hugo, ¿no? es su evento es como me celebra a él mis 46 años de carrera artística va a estar también me acaban de decir si aceptó mi querida Manuela Torres cantando conmigo mi querida pomadre que te tanto quiero ¿Sí verdad Vicky? Sí Así es Señor Se dice fácil más de 40 años de trayectoria pero sin duda por momento porque muchos de mis compañeros artistas que se dedicaron a cantar al principio baladas o sea recurren al bolero para poder vender discos ahí está en ese sentido por ejemplo pues Coque Muñez es amigo de usted pero pues siendo de la misma línea del bolero ¿en qué momento está la competencia? porque sí dicen que eso sabe lo que sale para todos pero ya me cuentas esto es un negocio ¿cómo queda la relación con Coque siendo dos expoentes? pues bastante importante pues no yo no había competencia yo nunca había visto a nadie como competencia pero es mi amigo llamado Coque y si le va bien a él le va bien a mí le va bien al bolero le va bien a la música dramática entonces digo es que por ejemplo él hace una parte de publicidad y yo no yo canto me dedico a cantar nada más entonces sí me dedico a cantar y puedo platicar con el público hacer una comunión hacer una fiesta siempre cantando porque no sé si se conviene no se conviene entonces digamos sería usted la parte seria de bolero y la parte irreverente no es que también canta sus baladas no se conviene no se conviene Gracias por ver el video.